Bienvenidos otra vez a Puerta Cerrada con Sofía, niño de Rivera. Gracias por estar aquí. Tenemos un paisaje bien bonito aquí atrás solo para ustedes. Acuérdense de suscribirse al canal, ¿eh? Acuérdense de seguir poniendo sus comentarios porque los estoy leyendo todos. Unos me deprimen, pero no importa. Y en las pendejadas de hoy, he estado viendo y escuchando a muchos papás que tienen que hacer homeschooling, se le tienen que enseñar a sus hijos cosas de la escuela en su casa. Entonces la tienen que hacer de maestros y de verdad pido un minuto de silencio por todas esas personas porque está cabrón. O sea, yo agradezco infinitamente que mi hija no esté en la edad de ir a la escuela y que yo no tenga que ser maestra porque hubiera sido la peor maestra del mundo. Si yo tuviera que educar a mis hijos en la cuarentena, para empezar lo retrasarían tres años cuando regresan a la escuela por mi culpa. Porque si me dicen, ok, mamá, hoy nos toca aprender de problemas. Yo no les puedo decir como, a ver, mijito, yo reprobé todos los niveles de matemáticas que existen, tengo trauma con los problemas, no pasé ningún examen de problemas. Si me dicen, bueno, a ver, maestra, este problema. Entonces yo voy a leer como, ok, la maestra reparte ocho paletas entre tres de sus alumnos. Si a un alumno le da dos paletas y a otro cinco, ¿cuántas paletas le dará al tercer alumno? Yo diría algo como, qué culera, maestra, ¿por qué le dio cinco a uno y dos a otro? ¿Por qué no le dio los mismos a él? Vámonos a otro problema. A ver, no, es más, pásame la de historia de México. A ver, historia de México. Mil novecientos, no, ¿sabes qué? Pásame la de, mejor, ¿qué otra cosa estás aprendiendo en la escuela? Deportes. Soy bueno en deportes, mijita. Venga, bríngale. Y ya a la mitad de la escuela que yo inventé en cuarentena como mamá, me aburriría y le diría a mis alumnos, o sea, a mis hijos, como, güey, qué aburrido, mejor vamos a aventarle papeles a la maestra. Y mis hijos me dirían como, mamá, pero tú eres la maestra. Y yo así como, no, sí, es cierto. Bueno, vamos a decirle a tu papá que sea el maestro sustituto y le aventamos papelitos a él. Sería un desmadre, un desmadre imposible. De verdad, ojalá nunca me toque ser maestra de mis hijos, porque se van a dar cuenta de lo poco que me sirvió la escuela y de lo mucho que se van a querer salir. Entonces, papás, papás que están tratando de ser maestros en su casa, ni se agobien, ni se agobien, de verdad. Que la escuela, cuando regresen, les vuelve a enseñar todo, porque no se vale. No se vale que nos hagan a nosotros hacer lo que nosotros sufrimos todo el tiempo de chiquitos. La escuela es un trauma. Yo sigo soñando que tengo exámenes. Sí, a mis 38. Me levanto como, no, mamá, tengo exámenes de matemáticas. Eso se llama estrés postraumático. Es más, voy a demandar a mi escuela ya a la chingada. Y en las noticias de hoy, esta noticia me pone de muy buen humor. Todos sabemos que hay muchos mexicanos que la están pasando muy mal porque se paró absolutamente todo. Sobre todo las cosas que tienen espectáculos, están frenadas. Entonces, uno de los espectáculos que es más popular en México es la lucha libre. Y obviamente ahorita la lucha libre no se puede. Entonces, estos luchadores que viven día a día y que si no luchan, pues están muy cabrón, también la están pasando mal. Y uno de los luchadores decidió hacer mascarillas para la pandemia, para el virus, de máscaras de luchador. ¡Qué brillante! Se llama El Hijo del Soberano. El Hijo del Soberano. ¡Qué bonito! Él y su esposa, obviamente, obviamente porque siempre detrás de una gran idea hay una esposa que le dijo al güey, chingale, cabrón, chingale. O sea, esto, mira, nos sacas porque nos sacas. Entonces, la esposa y él tuvieron la idea de hacer con el material, porque también vendían muchas cosas de lucha libre, con el material que generalmente hacen las máscaras, hicieron cubrebocas. ¡Brillante! Y ahorita ya no se dan abasto. Las están vendiendo por Facebook. Están chingonas las máscaras. Yo les dije en mi segundo especial de Netflix, si lo quieren ver, que se llama Selección Natural, no me estoy haciendo un anuncio a mí misma ni nada, pero si lo quieren ver, ahí dije que el mexicano sobrevive el fin del mundo mucho más fácil porque nos ponemos las pilas mucho más chingón. Bien, hijo, el soberano. Tengo la teoría de que después de esto va a haber luchadores nuevos en este pedo. O sea, yo creo que sí, va a haber un momento que vamos a ir a las luchas y de repente el güey que presenta a los luchadores va a ser como, ¡Y tenemos de este lado! ¡Hijo, qué mala imitación! Pero se chingan. ¡Y tenemos de este lado! ¡Al murciélago! Y sale un güey que representa absolutamente todo lo del virus y después, ¡Y el murciélago pelea hoy! Se ve que nunca en mi puta vida he ido a las luchas más que dos veces en mi vida. ¡Pelea hoy contra antibacterito! Esta cuarentena me está pegando muy cabrón. Muy cabrón. Y estoy segura que va a haber un COVID-19 en alguno de los luchadores. Estoy segura que va a haber a huevos. Y esta es una de las noticias más difíciles que he tenido que dar y más difíciles que he tenido que leer. Y perdón que les traiga este tipo de noticias, pero México se va a quedar sin cervezas. Y eso está más peligroso que el virus, siento. O sea, Grupo Modelo y Heineken tuvieron que parar producción por culpa del virus. Y varios estados de la república tienen ahora ley seca. O sea, se puso tan cabrón el pedo. Y además hubo quienes dijeron que en la Ciudad de México también había ley seca. Y se volvió un desmadre ese pedo. O sea, dijeron ley seca y la gente compras de pánico en papel de baño se quedan pendejas contra esta compra de pánico de alcohol. Todo el mundo llegó a todas las tiendas a saquear todo el alcohol. O sea, entonces ya podemos ver las prioridades de los seres humanos, sobre todo los mexicanos, que es cagar y chupar. Básicamente son las prioridades de nuestra sociedad. Y tuvo que salir Claudia Sheinbaum a decir yo no dije que hubiera ley seca, yo no dije que pararan de producir cervezas, yo no dije nada de eso, relájense un chingo. Y todos ya tenían 200.000 cervezas en su casa. Así como, ay, perdón. Pero hay estados que sí dijeron, se acabó, se acabó hasta aquí. Y me parece muy peligroso que en México la gente tenga que estar sobria en este pedo. Porque si de por sí en provincia chupan como si hubiera COVID desde siempre, ahora imagínense, no, no. Van a empezar a hacer su propio pulque en su casa con frutas. No, no, no. Esto está bien padre. Hicieron una escuela de Hogwarts para todos los amantes de Harry Potter. Entonces te puedes meter a estudiar a Hogwarts ahorita, sobre todo en la cuarentena. Y yo me emocioné muchísimo. Dije, no mames, yo quiero entrar. Y luego me di cuenta que la magia no existe y no sería igual que la película. Y pues, qué mamá. Hoy tengo un invitado muy especial para nuestra entrevista, Chumel Torres. ¡Bravo! Jorge, aplaude. ¡Bravo! Chéquenla, estuvo muy divertida. Estamos aquí. Siempre hablo en plural, carajo. Estoy. No hay nadie más. Te fuiste a hablar súper natural. Estamos aquí. Toma, aquí está Chumel Torres. Es lo que quería decir. Aquí está. Es lo que te gusta. Aquí estoy. Lidiando con mi mal internet. Y que estás conectada con el directo a la compu. La luz nomás te da de un lado. Mira, pero ¿sabes qué es off? Está bien. Está bien. Es así, se hacen estas cosas. ¿Por qué no volteas la cámara y nos enseñas cómo tú te estás adaptando a esto? Es que sí está muy adaptando a esto. Mira, ve. O sea, es que yo tengo varios días grabando ya desde el estudio, desde mi oficina. Sí, ya puse ahí su luz. La cámara está enfrente y todo el tema. Entonces, sí, ya hay una pedo adaptación. Pero ya tenías todo ese material. Lo tenía en el estudio que tenemos. Entonces, básicamente se lo trajeron todo para acá. Lo saniticé porque soy una señora loca. Y ya. Es mi búnker donde voy a transmitir el fin del mundo. Yo sí quiero un poco volverme loco. O sea, quiero ser así de, amigos, vienen por nosotros. Están tocando mi puerta. O sea, pero no me voy a rendir. Ya sabes. Y todo así como, Chumel, está tocando a tu familia. Nada más te quería decir que ya acabó todo esto, que ya puedes salir. Y tú, no. ¡No! Son pasantes. Encerrados en cuerpo de aliens. ¿Crees que no lo reconozco? Oye, Chumel. Ese señor conspiratoriano. Dado que los dos somos personas que vivimos de esto, del internet y de los videos y del escenario y de crear. Y ahora nos quitaron todo eso, básicamente. Y quería hablar contigo de lo que es este ser. O sea, ¿qué tanto pensamos que los influencers y todos los que vivimos de redes sociales estamos insoportables? A ver, hay que hacer una distinción. Les quitaron el stage, porque, o sea, si lo piensas, pues sí. O sea, nosotros, bueno, en mi caso de mi equipo y yo, pues siempre fue YouTube. O sea, el pulso o el radio. Siempre fue un estudio. Lo que hacía, cosa de estar andando por ahí, pues era eventualmente y estaba chido. Sí están insoportables. Tienen que parar. O sea, nos estás viendo a todos con cara de estos pendejos. Están empezando. Tiene puta ya lo que están haciendo. Nosotros llevamos en esto años. Vean los pobrecillos tratando de crear desde su casa. No, sí. O sea, más bien es como la hormiguita que fue juntando semillitas y la otra hormiguita que estaba... Ya sabes, entonces es como de, amigos, por favor, denme un like. Tengo mucha hambre y frío. Ya sabes, entonces eso puede pasar. Hay una cosa muy importante que cuando empezó esta pandemia, o sea, el primer síntoma grave era a las 8, 8, 8 y media está insoportable Instagram. O sea, tengo que pasar así como con laces para no tocarme un Instagram Live. O sea, tengo 7, así 7 de gente que digo, ¿Quién es este bro? Ah, claro, y luego J Balvin y luego, o sea, basta. Lean un libro, este, no sé, duérmanse, muchachos. Pero sabes que ahora todo mundo, y seguramente a ti ya te pasó, está pidiendo como, no quieres estar en mi live, no quieres estar en mi video, no quieres estar en mi nuevo programa de cocina, no quieres estar en mi nuevo programa de cocina. O sea, así de que, me decía un programa. A ver, deberías hacer un programa de cocina donde los invitados siguen a cocina y yo de, dude, creo que ya estamos, ya tenemos suficiente programa. ¿No? O sea, grabé un programa con Pati Cantú donde soy un iPad, o sea, de allá, llegamos hasta allá. Yo te voy a decir las ideas por las que he pasado. Ahí te va yo. Programa. A ver, venga. Yo quiero hacer programa de ejercicio. Ahí es cuando digo, qué bueno que no hago ejercicio, porque luego se vuelve uno loco. Sí, sí te puedes llegar a oler loco. Por eso yo pasé por programa de ejercicio. Tú respetas ejercicio también. Sí, sí. No, porque también te despertaste a la mañana, un poco de tus Instagram stories así de cinco y media, así. O sea, yo iba llegando a mi casa y veía tus stories y decía, no, Sofía, a ver. O sea, yo iba llegando a mi casa de la fiesta y tú estabas saliendo a hacer ejercicio. No sé quién de los dos ganó en la vida, pero alguien de los dos, alguien de los dos lo está haciendo bien, no sé cuál. Pues mira, hoy en día. Y luego ya también arrastramos a Daniel Sosa. Hoy en día creo que tú, creo que tú lo estás haciendo mejor hoy en día. Sí, exacto. Sí, así todo inculado, ya con coronavirus. Yo también, querida Sofía. No, porque tú ya estás acostumbrado a que tu cuerpo no sea sano, a que, o sea, tú ya estabas preparado para este pedo. Mi cuerpo ahorita está como, ¿por qué no estamos saliendo? ¿Qué está pasando? O sea, tú ya estás adaptado. Sí, exacto. O sea, que cuando digan así de, muchachos, la ración es arroz y whisky. Pues va, güey, eso es lo que vamos a hacer. Es mi vida. O sea, cuando dijeron a la gente, la OMS, se van a tener que guardar todo el día en su casa a beber y masturbarse. Y dije, no, aquí no ha pasado nada. Llevo practicando para esto desde los 12, güey. ¿De qué estoy haciendo? O sea, güey, estoy, este es, este es mi Vietnam, señor. O sea, este, o sea, yo voy a ser el líder de la revolución. O sea, cuando vengan, llámenme a mí, muchachos. Yo le decía ahorita a un cuate que ya, ya mi cuenta de Xvideos ya está en nivel black. O sea, ya es así premium gold ultra. O sea, porque yo soy soltero. Entonces, mi casa está sola. Entonces, esta soledad es amarga, hija. Entonces, hay que recurrir a otras, a otras tecnologías para, pues, para no sentirse uno tan solo. Yo me voy a voltear a ti en el momento que yo ya no sepa cómo manejar este pedo, cuando se me acabe la comida orgánica. Cuando ya no sepa racionar las almendras. Cuando, cuando empiece a voltear a ver la cerveza, ahí voy a ser como tengo que hablar con Chumel. Porque soy nueva en este pedo. Soy nueva. Ahí, ahí voy yo. Ahí voy yo. Entonces, el tema es, oye, ¿cómo le estás haciendo con una niña, güey? Aparte, bebé. Te voy a decir, todos están aburridos, menos yo, básicamente. O sea, yo tengo algo que hacer todos los minutos del día a todas horas, güey. O sea, yo, yo, cuidar a alguien más te hace no enfocarte en ti ni en lo que está pasando, sino nada más, ok, yo tengo que hacer que esta cosita sobreviva. Entonces, no tengo tiempo de estar viendo si ya se enfermó este, si el gobernador de tal, si todo ese tipo de cosas. Yo me entero de eso a las ocho y media de la noche. ¿Crees que debería tener un bebé para, para no preocuparme tanto? No, yo creo que tú nunca deberías tener un bebé, pero tal vez un perro, Chumel. Creo que no. Sí, tal vez. Yo, yo pensé, este, que no, no tengo un bebé porque sería el anticristo. O sea, ya es de plano, o sea, imagínate una semilla de esto. O sea, no mames, no queremos eso en el mundo. A mí me encantaría que tuvieras un bebé y ver que ese bebé fuera súper buena persona, que fuera religioso, que comiera bien. Sí, que fuera Gandhi, así que fuera vegano, vegano, vegano yogui. ¿Sabes cómo? Así de que mi hijo se dice, hola papá, y lo así, azul con un puntito acá. Estaba meditando y yo así de, ¿qué merda estás hablando? O sea, sí. Sí puede pasar eso, sí puede pasar eso, que tenga mi antítesis, ¿no? Eso, eso pasa. Yo, yo no tengo mi antítesis, yo tengo nada más mi persona chiquita, que es el triple de hiperactiva que yo, y siento que es mucho más inteligente. ¿Pero tú no agarra forma? Ya está agarrando forma. Eso es, eso es, ¿sí? Sí, como que ya entiende todo. ¿Y cómo se ve? ¿Se ve más como Jorge o se ve más como tú, o sea, de, de, de comportamiento? O sea, tiene de los dos, tiene la intensidad de Jorge, de repente se desespera y empieza como, ¡ah! y aplasta hormigas por alguna razón. Chance eso viene de mí, pero, pero, de repente se desespera. Tiene la intensidad de Jorge, cuando hago algo mal, me tira la sopa a la cara, es como, amor, no. Así ya, violécito de familiar, así. Tiene intensidad porque cuando no le plancho bien un pañal, me hace así, entonces es raro. Ya sufriendo. Cuando no le pongo, cuando no le pongo un pañal ecológico, se emputa, básicamente. Exacto, sí. ¡Fa, esto llamas leche de almendras, estúpida! Es que pierde la botella. No, yo sí, yo sí estaba pensando en tener un perrito, pero no, no, a mí se me murió. Ubica esos cactus que no se mueren por más que nada, a mí sí se me murió uno. Pero a mí también. Y tú lo tengo en mi escritura para recordar que no debo estar acá con ser vivo, es que tú no te hubieras reproducido, Sofía, también tú. O sea, por el lado de responsabilidad. Yo practiqué nueve años con un perro primero. ¿Cómo se llama tu perrito que lo queríamos mucho? Se llama Oliver Twist porque es huérfano. ¿Oli? ¿Oli? Sí, sí, era muy padre. Yo me acuerdo cuando compraste ese perrito. Lo adopté, lo adopté. Pues qué bueno que no te estás aburriendo. Bueno, sí, lo compraste de buena condesa. O sea, sí, güey, lo adopté. Yo sé que no voy a tener un perrito porque no, no podría hacerle eso a un güey, o sea, estar todo solo ahí nomás deprimido. No, mejor esto, si me voy a tragar esta oscuridad voy a ser yo nada más. No le haría eso a alguien más. Pero ahorita sí tienes un hijo nuevo que es tu periódico que ha nacido en esta pandemia. Es que ¿sabes qué pasa? Nosotros nos pasó bien raro. Mira, te voy a decir horrible. Es entre más mal le va al mundo nos va a nosotros porque es como son noticias. Entonces yo digo así de gente aislada. Así las vistas como nunca. Entonces es como de ya hay otra pandemia. Estamos todos con miedo y así las vistas. Entonces sí es feo recibir como mal noticias porque yo en mi corazón digo huevo, güey. Y entonces se les ocurrió a los güeyes de mi equipo pues porque el ocio es la madre de toda la creatividad. Y dijeron, oye, ¿por qué no aprovechamos que ya tenemos como una cosa editorial donde escribimos muchas noticias y todo? Porque a veces pasa en el radio que no alcanzamos a decir todas las notas que tenemos porque precisamente pendejamos demasiado. Entonces se quedan muchas en el tintero y dijimos, güey, ¿por qué no publicamos? Pues todo el análisis que ya hicimos en vez de tirarlo a la chingada, pues aprovechar ahí. Y dije, va, y toda la vida yo había soñado con, ¿te acuerdas de Harry Potter, de El Profeta, del periódico? Ajá. Que se movía solo y así. Estamos diseñando esa interfaz en donde, o sea, ya salió el diario de la República y es como así, como un periódiquito. Pero yo quiero llevarlo a que se mueva solo y que tenga como animado para que tú lo veas y parece que es un periódico que esté animado. Me metí. Entonces ayer lo sacamos y a la gente le gusta. Me metí a verlo y ya está chingón. Y si se anima y así, no solo va a vivir para siempre el nerd que tienes dentro, sino creo que va a jalar un chingón. Sí, imagínate los Potterheads, o sea, sí, está pasando un camión y es, sí. ¿Dónde está Sofía? Las gasolineras. No importa, Chumel, no te puedo decir dónde estoy, por seguridad. Al disco, exacto, no vamos a bombardear a Sofía Niño. Exacto, el gobierno bien pendiente de este stream y así de, ahí soy yo, sí, ¿sabes qué? Es Tlahuac, vamos para allá. No, entonces digo que, este, pasó eso. Pasó eso y, este, a la gente le gustó mucho. Una cosa bien padre es que empezamos a hacer columna y, ¿te acuerdas de los blogs cuando escribías como de cosas que te interesaban nomás a ti? Ajá. Regresar a eso es muy bello. O sea, lo decía esta Michelle Wolf en su especial, que me encanta, este, dice, los blogs es una conversación que nadie quiso tener contigo. Entonces, es como, es decir, mis 10 teorías de la conspiración favoritas. Entonces, es como de, no te quiero hablar de eso, no hagas tú. Pero entonces, escribir de eso es, es muy bello. Y entonces le empecé a decir a varia gente que se quería colaborar con su columna y todos decían que sí, como que todo mundo quiere escribir de cosas que solo a ellos le, le importan. Entonces, es padre, nos está yendo muy bien en el, no hemos dejado de hacer el radio, que estamos transmitiendo desde la casa. Tampoco el pulso, lo que sí es HBO, pues se va a quedar, este, 30 días, este, confinado. Pero, pues, miren, ya tenemos plenado como unas vacaciones. Para mí, digo, no he sufrido tanto ni la, ni la pandemia, ni el aislamiento. O sea, está muy padre. Yo ya el vato de Rappi y el de Uber Eats, que si no existieran moriría de hambre. O sea, yo soy ese güey. O sea, yo ahora mi refi nomás tengo un limón de hace 5 años y aguas minerales. Y a todos los recibes con la isol. Como, gracias, joven. No, no, nomás les abro, les abro la puerta y ya, pues, pues nomás me lavo las manos antes de comer. Ese es mi protocolo de sanidad. Oye, que de hecho me pasó, tengo una botellita de gel antibacterial en la entrada de la casa y yo no me preparé nada. Entonces, cuando llegó todo el tema, dije yo, no tengo ni jabón. Entonces fui al Oxxo y el güey del Oxxo, Manolo, me adora, es súper bueno un cuate conmigo. Y como que estaba ahí y le dijo, oye, Manolo, ¿no tienes este gel antibacterial? Güey, haz de cuenta que le estaba comprando cocaína, güey. Porque de repente, o sea, le pido esto, le pido eso, voltea para los dos lados. Y lo me dice, es para ti, güey. Y yo, sí, Manolo, güey. Oye, dice, vamos, toma un segundo. Y espérate que se va a dar toda la gente. Se va a dar toda la gente, mete la botella en periódico y me la da así por abajo al hombre, dice. Y le digo, ¿cuánto de vos? No, me la da y le digo, ¿cuánto de vos? Así está bien, cara. Y yo de, oh, se me hace que eso va a ser la próxima, los próximos dealers van a ser de eso, güey. Lo que tú sabes es que a Manolo va a llegar un día a pedirte algo, güey, porque un favor así no pasa así nada más desapercibido. O sea, ya tienes, ya tienes un pedo con el narco del gel antibacterial. Exacto, exacto. Ya siento que le debo un favor. Ya, güey. Necesito que elimines este, así, ajá, elimines este, güey, así, una foto de mi mejor amigo. No, 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 no. Sobreviviste a la pandemia, ah, pendejo. Tienes que hacer esto. Digo, hablando del tema este que nos atañe, que es de los influencers, ¿cuál fue, cuál es el contenido que has dicho así de, ay, güey, ya se mamó? O sea, ya llegamos al final de esto. Eh... Yo aún no he visto suficiente. Pero a ver, dime tú, ¿cuál fue, cuál es el que dices, el contenido que dices, no, 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 no? Eh, es una, ay no, está muy triste. Es un amigo que hace, este, musicales con, con puppets. No, ya me voy, a la chica. Sí, sí, o sea, sí, ya es pobre, güey. Sofía, sí, es un contenido muy real. Entonces ya dije así como de, güey, pues igual ya, ya es un llamado de, es un grito de auxilio, ¿sabes cómo ya eso? No, ¿sabes qué? Te la voy a matar, te la voy a matar. Sí, o sea, te la voy a matar, güey. El, mira que criticar a esta persona me cuesta mucho trabajo porque es uno de los de Queer Eye, el de pelo largo. Está haciendo... Ay, no, él se volvió loco. Cat TV. El, su... ¿Qué? O sea, como una televisión de gatos, se llama Cat TV, y es una televisióncita, no, es para gatos, o de gatos. La verdad es que no, no he podido ver más de un segundo, pero... No, no, no. Sí. Güey, eso no está bien, eso no está bien. O sea, luego es que estar solo con tu mente es ya peligroso, o sea, ya se pone muy loco, güey. Si llevas... Ese güey se volvió loco desde antes. Sí, sobre todo si llevas un rato sin voltear a ver tu mente y decir, ¿qué onda, güey? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Y tu mente así como, ¡vamos a hacer un programa para gatos! No. Exacto. Es que ahí es donde sirve mucho tener amigos. Es que es el que te diga así de, güey, no. No. O sea, por eso siempre he probado tus ideas con alguien. Dile, oye, ¿qué te parece esto? No, no está bien. Yo creo que por eso la gente se casa. Para evitar eso. Oye, si me pinto el pelo en la mitad, Bert, no, no, no hagas eso. Porque se me puede ver como Billie Eilish, ¿no? No, 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 tienes 36. O sea, let's... Quédate así, mi vida. O sea, siento que para eso uno no tiene pareja. Para evitar estas malas ideas. Luego, luego, ¿sabes quién se casó mal? Cuando ves a alguien en la calle vestido de la chingada que está casado y dices, híjole, güey, divorciate. O sea, no te dijeron nada. Y peor aún es cuando hacen los TikToks en pareja. Esa es la peor pareja. La peor, la peor. O sea, yo creo que la gente que saca canales de YouTube de pareja, ese ya es el infonavit del internet. O sea, ya es así, ya es metro a Patlaco. O sea, ya no debemos llegar. Ya más para allá ya es así, ya es gente encuerándose y eso. Hace poco hicimos algo bien padre. Quiero hablar de, quiero cambiar de tema y es, ¿no has ido a fiestas virtuales? O sea, como house party. Pero es que si no voy a fiestas reales, como ¿por qué voy a ir a virtuales, güey? Es que estás tan padres, porque es gente muy peda y muy aburrida. Y las dinámicas que salen de ahí son muy interesantes. Te voy a platicar una que hicimos hace poco. ¿Te acuerdas tú de Chat Roulette? Obvio, claro, sí. Somos ancianos. Todos los milenios van a estar así de, Chat Roulette, ¿de qué me hablan? Bueno, ahí se conocieron tus papás. Este, Chat Roulette es esta app en donde la gente chateaba de manera random, este, con gente que no conocía. Y si querías tú, este, pues, ¿te hablabas de una conversión o no? Y te salía un pene de vez en cuando. Sí, ahora es Penelandia. O sea, antes era eso. Pero ahora es así, pitopalusa, güey. Entonces, lo que hicimos fue, encera, hicimos, pusimos, estamos conectados todos en House Party. Y pusimos de cebo a una amiga, que es muy bonita, a que se conectara Chat Roulette. Y ya son puros señores jalándosela. O sea, ya de eso se trata. Y entonces, el tema es que como nos poníamos en Chat Roulette y salíamos nosotros, el güey se desconectaba. Pero como salía de mi amiga, el güey ya le seguía ahí. Entonces, le empezamos a pedir cosas como con nuestra voz de mujer. Y le decíamos así de, show me your ass. Y el güey se paraba y se bajaba el calzón. Y así de, no, te lo juro, el güey se ponía a correr. Y estaba padrísima. Entonces, lo que hacíamos era, cuando estaba el dude, porque estaba ahí, así, así. Cuando está el bato en su pico máximo, así de éxtasis, salíamos todos. Así de, ya está a punto de llegar. Y de repente, hey, my friend, happy coronavirus. Y el güey go. Bien. Fuego para, diversión para toda la familia. Diversión para toda la familia. Estamos, ya saben, si no saben qué hacer ahorita en su cuarentena, métanse a echar roulette. Exacto, todas mis tías importadas de, eso hacen los fines de semana. Muy bien, Chumi, me encantó platicar contigo. Exacto. Tú dándole así, tú enseñándole a alguien a escribir y a leer, así de, esta es la making, así, este, nutriendo su cerebro de cosas bonitas, amándola a un chorro y así de, a ver, un señor se la está jalando, vamos a ir. Por eso no deberías tener hijos. Tu vida y mi vida se fueron porque a mí nos muy opuestos, o sea, tú estás instruyendo a alguien para vivir. Pero no tan separados, lo cual está bien. Sí, lo cual está bien, pero no llegues a ser chas roulette. No, 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 no te preocupes. Evita que se convierta en alguien como yo tu hija, o sea, llévala a buenas escuelas, es lo que te quiero decir. Tú fuiste a una buena escuela. ¿Qué? Tú fuiste a una buena escuela, ¿no? ¿No me oyes? Eh, primero sí, luego ya no. O sea, al principio fui así al Montesor y luego escuela de bonjas y luego después ya la crisis del 94 y fue así de, oye, vamos a tener que ir a, fíjate, ¿sabes que estás en una escuela? ¿Sabes que eres pobre cuando tu escuela tiene número? O sea, o un héroe de la independencia, ¿sabes cómo? O sea, San Juan Bautista Lasalle no peleó en ninguna guerra, o sea, sí. Entonces mi escuela era secundaria estatal número 3008 Benito Juárez, doble pobreza. Entonces ahí fue donde, ahí fue donde me curtí, ahí fui de barrio ya. Si me puedes mandar para terminar una línea de tiempo de tu vida para no repetir nada de lo que sucede en esa línea de tiempo en la historia de mi hija y evitar todas esas tragedias, te lo agradecería. Exacto. Sí, yo te voy a decir, yo te voy a decir dónde son puntos clave. Sí. O sea, de, ¿dónde debe ser así? En la secundaria cuando te dicen así de, oye, que si quieres ir a fajar al baño, y luego, ¿quién dice? El prefecto. Ahí, ahí, hay ciertos puntos que, donde tomas esas decisiones que te llevan a esto, o a hacer Elon Musk. Muchas gracias, Chumi, por siempre ser. ¡Ah, qué hermoso bebé! Siempre ser una luz al final del túnel y llenarnos de sabiduría y de inteligencia a todos. Siento que todavía estoy en el túnel, o sea, en la escuridad de cómo evitamos, ¡ay, ya está la salida! O sea, sí, exacto. Gracias, Chumi. Te amo mucho, bebé. Pásenla bien, feliz cuarentena, y instruye a esa niña para que no sea como todos nosotros. Muchas gracias, Gisou. Besos. Te amo muchísimo, saludos a todos allá. Bye. Gracias, me amo. Bye, mi vida.